Clásica, Clínica y Óptica recibió una presea por parte de la organización Nuestro Orgullo Soluteco en la categoría Empresa del año 2023, al considerarle ser una institución que ha brindado un servicio de calidad a la población del Oriente de El Salvador. En este año 2023 están cumpliendo 25 años de trayectoria empresarial. Recibimos al representante de Clásica, Clínica y Óptica. Recibimos también en esos momentos a los que entregarán la presea, doctor, por favor, y doctora, pasen allá. Y recibimos también al rezo galardonado, muchas felicidades. Si pasan más hacia el centro y que se ubiquen en el centro de ustedes. Por favor. En el centro de ustedes. Ok, coloca la banda en esos momentos a nuestro galardonado. La doctora Sandra Orellana, por favor. Así es. Muchísimas gracias y fuertes los aplausos, su solután. Y ahora tenemos la entrega de la presea de parte del doctor Luis Ernesto Ayala. Así es, uno a cada lado, para las fotografías del recuerdo y por supuesto para las imágenes que también están siendo captadas a través de la cámara de nuestra TV El Salvador Canal 61. Excelente. Presamos ya el micrófono. Muchísimas gracias y muchas felicidades también para que se puedan dirigir a ustedes. Bueno, buenas noches. Primeramente, damos gracias a Dios por estar acá. Y créanme, estamos sinceramente agradecidos por el honor de ser reconocidos ante este premio, nuestro orgullo usuluteco. Este prestigioso premio no solo representa un logro significativo para nosotros, sino también es un testimonio del compromiso incansable de nuestro talentoso equipo y de la confianza continua que nuestros pacientes depositan día con día a nosotros en estos 25 años. Gracias a nuestra fundadora, mi querida madre, Yancy Segovia, quien no solo me ha motivado a mí como persona a luchar y a persistir en mis metas, sino también a todo nuestro equipo de Clásica, Clínica y Óptica, que nos ha enseñado que con esfuerzo y dedicación podemos ver un gran logro. Agradecemos también a nuestros colaboradores, nuestras marcas que siempre han estado con nosotros, a nuestros pacientes que siempre han puesto en nuestras manos su salud visual y todo aquel que ha sido parte integral de nuestro viaje. Como agradecimiento especial, queremos dedicar este premio a nuestra querida abuela, María Belia Gutiérrez, mi mamá Belia. Fuiste la primera en ver nacer esta empresa con tus hermosos ojos, siempre juiciosos, y con ayuda de mi abuelo que dio el salto de fe para arrancar con este gran proyecto. Gracias por ser el motor y recordarnos que con tu memoria, que hasta el tornillo más pequeño tiene un gran valor. Prometemos continuar contribuyendo a la visión de forma integral en nuestro querido El Salvador, manteniendo siempre altos estándares éticos, profesionales, y buscando la excelencia y calidad en todo lo que nosotros hacemos. Nuevamente, muchísimas gracias por este valioso reconocimiento que fortalece nuestra determinación en ser un referente en la excelencia empresarial. De parte de todo el equipo de Clásica Clínica y Óptica, les deseamos felices fiestas y un próspero 2024. Fueron muchos los requisitos que reunió Clásica Clínica y Óptica, y eso se tomó en cuenta para poder otorgarle su reconocimiento que les motiva a seguir bajo esa dinámica. Con imágenes de Francisco Medrano, informó Élice Vargueta.